Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es la segunda emisión de nuestro programa TVA Escena y bueno, vamos a platicarles de una obra de teatro que les va a dejar mucho que reflexionar. Vamos a estar con el Ileco, por supuesto, ya lo tenemos aquí como nuestros invitados, pero bueno, vamos a dar inicio con nuestro programa y sobre todo con nuestros datos de contacto. Marcela, adelante. Y para que te pongas en contacto con nosotros, escríbenos tus comentarios, sugerencias, todo lo que se te ocurra, llámanos al teléfono 910-9260 o escríbenos a la cuenta de correo electrónico también tenemos una forma más práctica en las redes sociales a través de Facebook UAA TV, Instagram UAA TV o Twitter UAA TV Oficial. Y bueno, pues como les comentamos, tenemos invitados especiales porque es un grupo que tiene ya mucha trayectoria en Aguascalientes. Comenzó haciendo teatro infantil, haciendo obras de teatro para niños. Ahora dan un poco el giro a su profesión y nos van a presentar una obra de teatro que tiene que ver con una temática muy actual para nosotros. Está muy reciente todavía en nuestro país y tiene que ver con los 43 de Yoxinaco. Y bueno, pues nada más mejor que ellos para platicarnos acerca de este montaje que vamos a presentarles a continuación. Muchachos, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Por favor, platíquenos. Estamos hablando de 43, 44, 45. ¿Podemos llamarle a un microteatro todavía? Un microteatro acerca de los 43 de Yoxinaco. Sí, bueno. El origen del montaje fue microteatro. Esto, bueno, finalmente sería teatro breve, como un término un poco más genérico. Microteatro ya es marca registrada. Claro. Pero sí, justamente estamos abordando el problema de los desaparecidos en nuestro país porque, bueno, esta obra está basada en un hecho que fue impactante. Sin embargo, no es un hecho aislado. Incluso al principio comentamos que nos encantaría presentar un hecho único e irrepetible. Sin embargo, es mucho más frecuente de lo que cualquier país quisiera. Mencionaban al principio que son más desaparecidos aquí en México que en un país que tiene guerra. Sí, de hecho, bueno, las estadísticas dicen que hay muertos, hay más muertos en México que en Siria. Entonces, bueno, sí es un problema de violencia muy fuerte para un país democrático y en paz. ¿De cuánto estamos hablando de cantidad de desaparecidos en nuestro país? Bueno, según cifras oficiales, en los últimos 10 años se hablan de 40 mil desaparecidos, pero también cifras no oficiales. Hablan de 135 mil. Yo sé que es muy fuerte el rango, pero aún 40 mil son demasiados para un país, insisto, que vive en democracia y que vive en paz. Ignacio, platícanos. Tú eres el autor de este texto. Hace tres años que se escribió. La han traído por diversos lugares ya presentando. Platícanos de tu experiencia. Pues soy el autor incidental, porque como les platico, yo soy más bien de la butaca. O sea, a mí el teatro me gusta verlo así como espectador. Pero azarosamente, ¿verdad? Y de una forma, pues, portuita, pero pues que agradezco mucho. En un taller de teatro de dramaturgia de Tepola, del Teatro Popular Latinoamericano que se lleva a cabo en Aguascalientes, tomé un taller en donde tuve la fortuna de conocer a mucha gente, entre ellos al propio David Musa, que es el fundador de este encuentro de teatro en América Latina. Y ahí, en ese taller, surgió esta idea. Era una tarea que me tocó hacer y es una tarea que terminamos después de hacer un trabajo de investigación, porque sí, pues sí es un hecho histórico lo que sucedió. La obra no necesariamente aborda desde el hecho histórico lo que lo sucedido, sino desde las emociones de los seres humanos que tenían esa voz y que de alguna manera les fue igual. Hablábamos un poco de la obra que nosotras pudimos presenciar. Efectivamente no trata la temática de todo lo que acontece con los 45 estudiantes. En específico se enfoca en dos personajes principales. ¿De dónde surge la idea de hablar solamente de esta experiencia entre dos personajes? Sí, el formato original era para un breve tiempo también del transcurso de los hechos, por lo tanto el formato se daba mucho para que fueran solamente dos personajes. Y estos nombres que ustedes van a ver en la obra son nombres de personas que así se llamaban, de esos 43 estudiantes, uno se llamaba César y otro se llamaba él. Entonces no describe sus vidas porque no las conozco, pero describe de alguna manera muchos sentimientos y sensaciones que yo creo que todos compartimos de la posibilidad de que alguien hubiera podido no querer estar ahí, o de los que son sumamente radicales. Pero es un ejercicio de ficción basado sí en los nombres que realmente tenían los estudiantes, porque insisto, se trata un poco de seguirles dando voz, que no se olvide tampoco el hecho porque sigue sin resolverse. ¿Les parece si vamos a ver un fragmento de la obra? Para que la gente vea cómo se vivió a través, ya están en el camión, a través de estos dos estudiantes. ¿Me parece? Vamos a ver. Oye, mira que hay una nota atresada. ¿Cómo ves a esos estudiantes? El 12 de diciembre del 2011, en Chilpancingo, capital de Guerrero, un enfrentamiento entre normalistas y la policía federal y estatal, conocido como el conflicto de Yotzinapa, dejó un saldo de dos estudiantes muertos. Oye, el 12 de diciembre, que poco respeto para la gente y sus comunistas no creen en nada. Mejor que se pongan a estudiar, ¿no? Se pone que para eso van, ¿o qué? Fíjate, un trabajador falleció por las quemaduras cuando los estudiantes intentaron incendiar una gasolinesia, en ese mismo episodio. Oye, en otras noticias ¿Puedes quedar claras? ¿Cómo ves, pinche Abel? Que todavía nos mencionan los noticieros Ni siquiera me puedo echar una jetita a gusto ¿Ustedes lo que dicen? Muchas cosas, pero ninguna menciona las causas de nuestra lucha Que tomamos camiones Para alzar la voz y que nos escuchen Sí, pero eso de desvanejar camiones de papas o refrescos O quemar los de transporte Tampoco está bien Ya que Tenemos que alzar la voz Tenemos que buscar muchos apoyos para que nuestra labor sea tomada en cuenta Para eso no es necesario A ver, que digan que yo quiero ser maestro Para enseñarles, escribir Cómo cultivar la tierra Por eso me vine a costajar La normal, rural Que tiene forma de que se ponen a ayudar a los campesinos Y eso es lo que yo quiero llevar a la tierra No importa que me quede a más de dos horas de distancia Casi nunca pueda visitar a mi gente Que digan, como el chico Abel nos instiga Como una estación de comunistas Como estamos obligados a trabajar en un jornal de la chingada Y a pasar hambre Yo para la espantalita, ¿no? Yo no soy de la prensa Que digan como los dueños de los ejidos expropian los hoteles para construir sus pechos resorts Y aquí quedamos los de la normal, rural Después nos siguen chingándole por los derechos de nuestros campesinos A veces me aburre con los discursos Para saber cómo pensamos Se ven una vuelta a los cabrones por la normal En las paredes Se encuentran otra forma de pensar Desgraciados los pueblos donde la juventud no haga temblar al mundo Y donde los estudiantes se mantengan sumisos ante el tirano Para la gente de la ciudad Los ejidos son Hidalgo, Juárez, Bolívar, Martín y hasta Madero Pero para nosotros son Lucio Cabañas y Gennaro Vázquez Grandes guerrilleros, compañeros revolucionarios que el mal gobierno llamó terroristas Porque cabrones, con esos huevos ya no hay Por eso le vamos a entrar nosotros ni a ver Por eso Ya vamos a llegar Ya está oscuro Ya no debe faltar mucho Sí, ya no vamos a llegar Déjame contar cuántos somos Cuarenta y cuatro Contando el chofer No creas que no me da miedo Si de todos modos a los estudiantes siempre nos toca la de perder Todavía me acuerdo de lo que he leído de la delolco ¡Es pendejo! Es un tonto de esto, no es la delolco El 2 de octubre no se olvida Esa fue una trampa que les vendió el gobierno Estaban en la plaza de las tres culturas Y a una señal se los chingaron La señal llegó de arriba La vez que ya su hogar le prometió la presidencia chéverguesa Que el malo en pedo Los mandó a batallar en India con las piches humilladas ¡Uy puta madre! Además, nuestra lucha es diferente Las luchas contra nuestros piches O por ellas corruptas Y ya las que no nomás es el alcalde No hace un pichetía que se a medir en todo el cochinero Como no se puede elegir Mandala en hora No, no la hacemos de pero Nomás no es el que lo haga No, pero acuérdate De algúnazo De pleno zócalo Se chingaron estudiantes y profesinos No más porque se estaban manifestando Así, exactamente Fue en el 71 Además, el jefe está más ocupado de su lucha Contra el naco que de nosotros Mira, ya sé que entre todos decidimos que íbamos a intervenir en las carreteras, así que estoy aquí más obligado por las circunstancias de tu convicción. Ya cagabola, no me puede escapar. Pero no creas que vengo con muchas ganas. Se me ponga a botar ahorita también, cuando llegamos. Mira, lo que sí te digo es que tengo un pinche nudo en el estómago que me está avisando que algo va a pasar. Hoy nomás piensa y piensa. Hace ratito me estaba acordando de cuando yo era chamaco y lo único que me importaba era cuando salía a correr en el carrito de la milpa, por los domingos, cuando a la salida de misa, mi mamá me compraba un dulce de rayada. No, cabrón, los comunistas no vamos a misa, los comunistas vamos a la cantina, subiendo sus ideales. Allá en el pueblo se hace la fiesta, la viejecita de la caridad. Cada año, ustedes y mis hermanos más grandes se pasan un chingo de horas trabajando. Y en la jornada de jornada, montan a serrín, luego los separan, lo colorean, lo ponen en cartitas diferentes. Y ahí se les va todo el día, toda la noche, contando todo. Platíquenos, ¿cuál fue la experiencia, Javier, en tu caso, y Eduardo? Eduardo, ustedes son los protagonistas del montaje, son los dos estudiantes de la lección a Paco, ¿cómo lo vivieron ustedes en los personales? Pues es muy interesante plantear dos personajes que dentro de esta ficción son parte de los 43, pero desmitificarlos, no volverlos ni los malos, ni volverlos los buenos, simplemente volverlos humanos. En mi caso, el platicar de Abel es platicar desde sus raíces, de dónde viene, qué es lo que le preocupa y el por qué está en el camión, que a final de cuentas se lo dice en un texto. Pues estoy porque me vi llevado por la bola de estudiantes, pero realmente no quería estar. Y de ahí, pues, parten muchas imágenes de su infancia, de las chicas, de la familia. Y esta crítica social de lo que pasa en México, ¿no? Sobre el narcotráfico, sobre la violencia. Digo, y eso también ha ayudado con, o bueno, contrastado con cosas tan bonitas como las tradiciones, ¿no? Las peregrinaciones o... no sé, es una experiencia muy linda, el poder darle vida a un personaje así, de... emocional. Así, bonito. Tu contraparte, Eduardo. Ah, bueno. Tú eres el que incita, tú eres el provocador. Sí. Originalmente en el texto me parece que es el énfasis que hace cómo la población se ve orillada a responder de manera. O sea, no... en ningún momento la obra creo que tome el giro en donde responsabilizamos a los estudiantes de ello. Si no se hace mención continuamente de cómo están amenazados o están orillados, por un lado no tienen cómo trabajar legalmente y mantenerse. Y por otro lado, si no aceptan tratos sucios con los cárteres, pues de alguna manera no tienen nada, no hay a dónde acudir. Entonces, pues la gente se rasca con sus propias garras. No los responsabilizamos ni hacemos que parezca que iban a violentar, ¿no? Pero pues en este país siempre es una posibilidad que, aunque vayas tú en paz, te toquen. Vamos a un corte promocional y regresamos. Bueno, ya estamos aquí de vuelta en la Casa Puri con nuestros invitados y esta noche, bueno, en esta ocasión que estaremos hablando de la obra 43, 44, 45. Bueno, esta obra ya ha tenido una presencia en otros lugares, una presencia internacional. Háblenos un poquito de esta experiencia en donde se ha presentado y qué impacto ha tenido con el público que ha presenciado esta obra. No sé quién quiera tomar la palabra. Bueno, como mencionábamos, este fue un ejercicio que nos responsabilizó socialmente y ha sido un ejercicio bastante exitoso, ya que, bueno, se presentó en diferentes estados de la República, pero también en Microteatro Madrid y en Chile, en el Encuentro Internacional de Teatro Popular en Tepola, en Santiago. En general, la respuesta del público ha sido muy buena. Puedo hacer cierto énfasis en el público latinoamericano, debido a que, por la historia que viene, ¿no? Es un público muy educado, vaya, en buena ley, es muy educado, muy sensible al teatro. Ha tenido etapas terribles de represión militar, los golpes militares, en Pinochet, especialmente en Chile. Y hay cierta desconfianza de las Fuerzas Armadas. Entonces, llegar y presentar esta obra causaba un impacto, desde el hecho mismo de presentarse con un uniforme y me veían pareces carabinero y los mismos compañeros actores inmediatamente cambiaron su actitud. Recibieron muy bien la obra, de hecho, mucho mejor de lo que esperábamos. Yo tenía cierto temor de que fuera una obra tan local, tan propia, tan personal, en este caso como grupo, que no alcanzara a ser como digerida por el público que no vive en el entorno. Y, curiosamente, agradablemente, fue mucho más sensible y más perceptible. Y nos dieron muchos indicios de la mexicanidad. Eso también fue otra agradable sorpresa, ya que hablaba de elementos que eran como tan claros, tan específicos, que inmediatamente se conectaban. Eso fue como experiencia y como sobresaliente. Bueno, la experiencia de llevar el proyecto o la obra a Chile, pues fue un sueño, ¿no? De saber, sabernos, Eduardo y yo en el aeropuerto de la Ciudad de México y... Oye, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Este... Y después descubrirnos, muchas horas después, en el aeropuerto de Chile, fue... Ya. Ya estamos aquí y ahora, pues nos toca compartir nuestro trabajo. Dar las funciones allá fue un... Pues fue un regalo, realmente, para... Para... Del público, para nosotros. La manera en la que lo... Lo recibieron, la manera en la que nos recibieron... Digo, desde antes nos trataban como... Como reyes bien bonitos, ¿no? Nuestro catering y... Y plática, una charla antes, eh... Con las personas de los espacios que... Que íbamos a... A dar función. Yo tengo un... Una anécdota... Que pasó, ¿no? En la... Nuestra... Primera función, llegó una chica con... Una niña de 10 años, tal vez... Vestida... Con... Un... Un atuendo de folclore mexicano. Y... Nos decía, es que... Yo amo su país y... Y... Y me encanta. Entonces... Nos decía su abuela que... Se vino vestida así porque... Sabía que iba a ver a los mexicanos, ¿no? Entonces... Fue interesante eso también. Y... Es... Una de esas funciones... A nosotros nos preocupaba porque... La función estaba... Había muchos niños. Y no sabíamos si el mensaje... Sería muy fuerte para ellos o muy impactante. O... Digo, porque son niños... No sabíamos si iban a estar como brincoteando de un lado para otro. Y al contrario, realmente... Estaban... Estaban... Y estaban... Tan... Tan presentes y... Tan entrados en la obra... Que... Pues... Decía el maestro hace rato... Están muy bien educados. Estamos... Y nosotros estábamos felices, ¿no? Porque la obra... Siguió y siguió y siguió y siguió... Y fue hermoso. Y bueno, esa es parte de mi experiencia. Y bueno, allá en Chile... A mí lo que me preocupaba era... Justa esta parte como de... La dosificación de... De la violencia, ¿no? O sea, que no se viera como... Como un abusivo... Como... Como el... El responsable de... De dicho acto. Eh... Entonces... Pues llegar a... A otro país y recibir esa respuesta que... Que en realidad lo que nos importaba... El mensaje es más allá de... De enterar a la gente de lo que pasó. Eh... Una frase que... Que se repetía mucho... Cuando platicábamos con gente de allá era que... Todos en Latinoamérica tenemos un tirano. Y... Y... Y creo que... Eso es... Es una parte importante de... De nuestro trabajo. O sea, ese vínculo en donde... Hay una problemática que atacar... O varias que compartimos... Pero... Pues... Que se tiene que hacer algo, ¿no? Por lo menos... Visibilizar que... Que... Los problemas... Pues estamos juntos en esto. Muchachos, platíquenos. El grupo Bocón, ¿eh? Ustedes son... Ya como... Como... Como grupo Bocón. Eh... Quienes participan en el Foneza Montaña. Sí, bueno. Grupo Bocón, como ya lo sabes, tenemos... Más de 25 años de hacer teatro. Justamente Bocón es el tipo de títer que habla. Los Mopens. Por eso se llama Bocón. Básicamente trabajamos teatro para niños. Los talleres para niños. Y... Eh... Utilizamos el lenguaje del títer. Y... Aparte, bueno... Como... Actores, como directores... Tenemos otra trayectoria. Estoy festejando mis cuarenta años... De actor. De actor. Jajaja. Y con el grupo... Veintiséis años. Y... Justamente... Para esta obra... Quisimos... De mantener el membrende del grupo Bocón. Porque también parte de este sentido de identidad... De este juego y esta magia de la añoranza... Viene a través del lenguaje de los títeres. Los diferentes tipos de títeres que manejamos para la obra. Porque consideramos que era ese elemento mágico. Que en alguna de las... De la primera lectura que tuve del texto... Le decía al dramaturgo, a Nacho... Decir... Es que me estás poniendo un problema terrible. Una obra de dos estudiantes sentados platicando. Y se acaba la obra. Y tú... ¿Qué hago? Me dice... La obra es tuya. Es lo que quieras. Y le dije... Ni modo... Atente a las consecuencias. Entonces, al encontrar el lenguaje de los títeres. Poder vincular... Lo que es... Una historia cruda con elementos mágicos. Y... Con música. Hablar... No de una anécdota cruda. Sino buscar un sentido de identidad. Que es la que nos... Nos hace... Seguir adelante. Pese a las situaciones traumáticas que vivimos... Como sociedad. Claro. Nacho, en tu caso, como autor de este... Este... ¿Cuál ha sido tu... Tu... Con qué te quedas? Con qué experiencia te quedas? No, bueno. Principalmente... Con mucho agradecimiento. Con mucho agradecimiento al grupo Bocón. Al maestro. Yo escuché alguna vez a Morris Gilbert decir que... Bueno, el guión era importante. Pero que después del guión lo más importante que se vuelve relevante en el teatro es el director. Es la dirección. Y que hay que dejarle al director toda la responsabilidad, pero toda la libertad. Y... En mi caso, pues... Lo que encontré después de lo que yo había escrito fue una cosa maravillosa que yo no hice. Que hizo el maestro y que hicieron los actores. Bueno... Lo verá el público también. Y no me dejarán mentir. Que lo convirtió en una obra de arte gracias a su intervención. Y gracias a las maravillosas ideas que tuvieron para la producción. Así es. Muchachos. Pues yo nada más quería comentar. El teatro, aparte de entretener, de divertirnos. En esta parte más específica en esta obra, ha servido para concientizar al que está del otro lado de lo que está pasando en nuestro país. O de lo que pasó. Y en este caso, ¿qué opinan ustedes de dar una función que no solamente sirve para entretener? Sino para... Para que la gente lo vea desde otra perspectiva. Bueno, pues... Yo creo que el teatro, más allá de dar respuestas, lo que debe generar son preguntas. Y volvernos entes críticos. Pues para mí, esta obra significa mucho... Primero por el tema. Porque es un tema latente en nuestro país. Luego, por el equipo, el maravilloso trabajo de Nacho, de Rafa, mi director. De Andrea, que... Bueno, Andrea Santa Cruz, que es la que también maneja y mueve los títeres. Y de Eduardo, que es mi compañero en escena. Y del público. Digo, tanto aquí en México, allá que pudimos tener la oportunidad en Chile. Y que el recibimiento siempre es con los brazos abiertos al tema. Y no... Más allá de una repulsión, ah, ah, a escuchar sobre, ah, los cuarenta y tres. No, no, espera. Si lo quieren escuchar y si quieren saber más, si quieren ver... Digo, un poco de esta historia o de nuestra ficción, pero también de los datos que nosotros damos. Entonces, yo estoy feliz de poder dar voz y vida a este personaje y a esta situación. Eduardo, ¿te parece si concluimos? Sí. ¿Cómo cierras tú este montaje? ¿Con qué experiencia te quedas? Pues, a mí me deja mucho esto de concientizar a la gente, al espectador con el teatro. Creo que es una labor que se debería abordar. No tal cual educar a la gente, pero pues es un escaparate. O sea, es una herramienta muy fuerte porque además junta emociones con una experiencia, ¿no? Y eso no se olvida. Creo que es lo que estamos buscando. Que no se olviden las cosas. Claro. Pues, muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, maestro Nacho, maestro Rafa. Gracias. Como ven, ustedes es el grupo Mocón. Es de las múltiples opciones que tenemos en la ciudad para que ustedes vean teatro y muy buen teatro local. Entonces, no dejen de visitarlos a ellos. Recuerden en nuestras páginas... ¿Cuál es nuestra página, Marcela? Donde tenemos la cartelera para que ustedes puedan visitar estas opciones y más opciones. Claro que sí, Miriam. Acompáñanos y síguenos a través de la página de Facebook. Facebook, diagonal, A-Escena-A-G-S. Y también nos pueden seguir a través de nuestra página de internet, www.aecenateatro.net. Y, bueno, pues nos despedimos con esto, Miriam. Gracias. Nos despedimos. Muchas gracias, muchachos. Viene una siguiente emisión. No dejen de sintonizarnos y nosotros nos despedimos como acostumbramos. Nos vemos en el teatro. ¡Gracias! ¡Gracias!